bien chicos buenos días con todos el día de hoy tenemos continuando con nuestra clase de ayer ayer habíamos visto lo que era divisibilidad de dónde viene la palabra divisibilidad la palabra de división exacta entonces cuando yo digo un número es divisible estoy diciendo que ese número se puede dividir exactamente con otro número ya eso es divisibilidad pero yo no voy a dividir como les dije ayer yo lo que voy a aplicar son los criterios de divisibilidad bien entonces en esos criterios ayer hemos visto tres criterios para saber si un número es divisible por 2 por 3 y por 4 hoy día les preguntaba hoy día es 10 y 10 es un número que termina en cero no es cierto y hemos dicho que todo número que termina en 0 2 4 6 8 que son números pares yo creo que todos los estudiantes de cuartos números pares e impares entonces todo número que termina en número par es divisible entre 2 no necesito hacer la división por eso están estos criterios ya chicos bien entonces luego de ver eso hoy día vamos a ver cuatro criterios más entonces ayer habíamos visto 3 hoy día vamos a ver cuatro criterios más bien vamos a ver divisibilidad por 5 por 6 por 9 y por 10 ustedes dirán profesor y la divisibilidad por 7 no la vamos a ver este año profesor y la divisibilidad por 8 tampoco bien vamos a seguir lo que nos dice el libro en el libro solamente tenemos divisibilidad por 2 por 3 por 4 por 4 por 5 por 6 por 9 y por 10 bien listo entonces hoy día como les decía vamos a ver los siguientes criterios de divisibilidad bien otros criterios de divisibilidad se llaman criterios no de divisibilidad sí porque yo ahora recuerdo todos a ver yo para yo decir si un número es divisible divisible mire divisible o múltiplo o múltiplo de otro número es lo mismo decir divisible o múltiplo ya divisible o múltiplo entonces como yo saber si un número es divisible del otro con los criterios hoy día vamos a ver criterio de divisibilidad por 5 por el número 6 por 9 y por 10 es decir qué criterio yo voy a utilizar para saber si un número divide exactamente al 6 al 5 perdón al 6 al 9 y al 10 bien vamos a ir rápidamente vamos a ir rápidamente ya a un ppt el ppt que les mostré ayer y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho ayer y empezamos también lo otro bien vamos ahí estamos listo listo chicos bien ayer habíamos visto bien ayer habíamos visto la divisibilidad ¿no? vamos a ver los criterios de divisibilidad ¿cuándo era divisible por 2? ayer yo hice esa pregunta en la acá vencero el cifra par y ya sabemos que un número es divisible entre 2 cuando termina 0, 2, 4, 6 o 8 que son números pares así que si un número termina en número par es porque se puede dividir exactamente entre 2 ¿está bien? luego vimos divisibilidad por 3 ¿cuándo un número es divisible por 3? cuando la suma de sus cifras se puede dividir cuando la suma de sus cifras acá vimos y también vimos en la pizarra ejemplos de cómo yo saber si un número es divisible entre 3 simplemente tengo que sumar y si esa suma la puedo dividir entre 3 es porque es divisible entre 3 bien chicos no se olviden porque hoy día vamos a tener otros criterios algunos son parecidos profesor así que pongan bastante atención profesor ¿puedes cerrar tu micrófono? Josías ¿puedes cerrar tu micrófono? lo demás también igual bien luego hemos visto divisibilidad perdón divisibilidad por 4 cuando un número yo sé que se puede dividir con 4 sin hacer la división para que sea divisible por 4 debe terminar en 2 ceros o sus dos últimas cifras es divisible por 4 es decir tiene una división exacta por 4 ¿no? acá vemos ¿no? si termina en 0, 0 allá ese número es divisible entre 4 si las dos últimas cifras las puedo dividir entre 4 y para eso chicos les vuelvo a recordar yo les he mandado su llaverito para que ya ustedes sepan la tabla entonces si yo digo 16 a ver ¿qué número multiplicado por 4 me da 16? ah ya 4 por 4 si yo digo 64 yo tengo que saber dividir entre 4 5 nada más yo no le estoy pidiendo que me dividan un número de 20 cifras entre 4 sino que ustedes deben saber la divisibilidad ¿bien chicos? bien continuemos a ver hay un virus que está molestando ahí ¿ustedes lo ven? a ver ¿ustedes ven que aparece ahí un virus? no veo la pantalla compartiendo y su mouse ya listo vamos a ver ahora divisibilidad por 5 ¿ya? divisibilidad por 5 esto me está molestando esto ya vamos ahora a ver divisibilidad por 5 ya estamos observando ¿no? cuando un número es divisible por 5 atención chicos cuando ustedes vean un número que termina en 0 o en 5 es decir su última cifra es 0 o 5 es porque es divisible por 5 es uno de los criterios más fáciles de recordar entonces cada vez que yo veo un número que termina en 0 o en 5 es porque se puede dividir entre 5 es múltiplo de 5 es divisible por 5 ahí ven 35 termina en 5 ah ya 21 45 divisible por 5 porque termina en 5 40 y podemos ver también otros números por ejemplo yo le puedo dar acá profesor sí dime puede haber en un número dos criterios de divisibilidad o 3 puede haber en un número por ejemplo 900 es divisible por 4 porque termina en 2 ceros y también por 5 porque termina en 0 ah muy bien a ver claro por ejemplo miren cuando un número termina en 0 hemos dicho que es divisible por 5 y por ejemplo el número 40 las dos últimas cifras se pueden dividir entre 4 también es divisible por 4 es decir un número puede ser divisible por varios números claro eso sí es exacto lo que estás diciendo no hay problema yo le voy a poner un número por ejemplo ya le voy a poner un número a ver 360 miren miren ese número chicos ese número porque termina en 0 es par entonces es divisible por 2 atiendan atiendan todos chicos lo que les estoy diciendo este número termina en 0 es par entonces es divisible por 2 pero hemos dicho también que si termina en 0 o en 5 es divisible por 5 también y también chicos si ustedes ven las dos últimas cifras chicos si ustedes ven las dos últimas cifras ya las dos últimas cifras también se puede dividir entre 4 es exacto entonces también este número es divisible por 4 entonces acá he aplicado criterio del 2 del 4 del 5 también el 3 también el 3 6 más 3 9 muy bien exactamente también del 3 porque si yo sumo las cifras 3 más 6 9 9 se puede dividir entre 3 quiere decir que el número 360 es divisible por 2 por 3 por 4 y por 5 listo sin necesidad de dividir listo chicos entonces observaron vamos al siguiente vamos al siguiente a ver apague el micrófono vamos a ver cuando un número es divisible por 6 entonces para que sea divisible por 5 es fácil tiene que terminar en 0 o en 5 pasemos al siguiente profesor alguien quiere hablarte dime profesor es y como sabes si es del 5 o del 4 o del 2 como yo sé porque yo les estoy enseñando los criterios como yo sé porque yo les estoy enseñando los criterios a ver vuelvo a poner a ver chicos vuelvo a poner un número a ver 2340 2340 a ver miren chicos 2340 a ver si yo les preguntara por qué números es divisible a ver empecemos por el 2 es divisible por 2 sí porque termina en par 0 ya es divisible por 3 a ver sumemos las cifras 2 más 3 5 más 4 9 también es divisible por 3 porque su suma de sus cifras se puede dividir entre 3 es divisible por 4 a ver veamos las dos últimas cifras es 40 40 se puede dividir entre 4 sí entonces también es divisible por 4 y finalmente es divisible por 5 sí porque termina en 0 o en 5 en este caso 0 también vieron chicos y ahora vamos a ver ese número luego lo voy a dejar porque vamos a ver ahora divisibilidad por 6 miren ya perdón divisibilidad por 6 a ver atención cuando un número es divisible por 6 escuchen a ver yo les digo a qué es igual 6 por 6 no es lo mismo que decir 2 por 3 no es cierto chicos 2 por 3 es 6 no es cierto entonces para que un número sea divisible por 6 tiene que ser divisible escuchen bien chicos todos atentos por 2 y por 3 por 2 y por 3 a la misma vez es decir tiene que cumplir los dos criterios es decir para que sea divisible por 6 debe ser divisible por 2 y por 3 a ver veamos chicos el primer ejemplo 9.012 es divisible por 2 sí no es cierto porque termina en par ahora es divisible por 3 a ver sumemos las cifras a ver sumemos chicos todos las cifras 2 sí profesor un ratito lo vamos a sumar conmigo o sea profesor que en el en el criterio de la divisibilidad por 6 este tienes que aplicar la misma los mismos criterios el 2 y el 3 ajá y después si un número es divisible por 6 tiene que cumplir con los 2 a ver veamos vamos a ver si este ya es par porque termina en 2 ahora vamos a ver si es divisible por 3 sumamos 9 más 0 más 1 más 2 sumamos y eso cuánto nos da chicos 12 12 pregunto 12 se puede dividir entre 3 sí 12 es divisible por 2 y por 3 y si es divisible por los 2 es divisible por 6 si cumple las dos reglas los dos criterios es porque es divisible por 6 ¿entendieron? a ver veamos al siguiente a 606 a ver termina en par entonces es divisible por 2 termina en 6 ya ya es divisible por 2 vamos a ver si es divisible por 3 sumemos 6 más 0 más 6 ¿cuánto da eso chicos? 12 12 12 se puede dividir entre 3 sí entonces es divisible por 2 y por 3 y por lo tanto es divisible por 6 ¿vieron chicos? 452 es par ya es divisible por 2 ¿será por 3? sumemos a ver sumemos 4 más 5 más 5 más 2 ¿cuánto da eso chicos? ¿cuánto da? 11 11 ¿11 se puede dividir entre 3? no 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 porque no se puede dividir entonces este número no es divisible entre 6 el último no es divisible entre 6 no no es divisible los demás sí son divisibles sí sí son divisibles entre 6 sí son divisibles entre 6 chicos ¿listo? bien vayamos al ejemplo que les di 2340 vamos a ver si es divisible entre 6 acá está veamos 2340 pregunto ¿es divisible entre 2? pregunto el número 2340 sí porque termina en 0 sí porque termina en 0 ahora ¿es divisible por 3? a ver sumemos 2 sí profesor más 3 más 4 más 0 ¿cuánto da todo eso? 9 9 ¿se puede dividir entre 3? sí sí entonces el número 2340 si es divisible por 6 entonces tienen que cumplir las dos reglas ¿ya? las dos reglas para saber si es divisible por 6 bien chicos entonces ya saben cuándo un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 a la misma vez si es divisible por 1 no va a ser listo chicos vayamos al siguiente vayamos al siguiente divisibilidad por 9 chicos ¿se acuerdan cuando un número era divisible por perdón ¿se acuerdan cuando un número era divisible por 3? a ver ¿quién me dice? ¿cuándo un número es divisible por 3? yo profesor cuando la suma de sus cifras cuando la suma de sus cifras es divisible por 3 igualito va a ser la del 9 escuchen que facilito la del 9 va a ser igual un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9 es decir el 3 y el 9 tienen el mismo criterio la misma regla por ejemplo 36 a ver sumemos las cifras de 36 a ver vamos a ver acá 36 a ver sumemos 3 más 6 igual ¿cuánto sale? 9 ¿9 se puede dividir entre 9? sí recuerden que estamos en la regla del 9 la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9 ahora vayamos al siguiente a ver 2142 sumemos 2 más 1 más 4 más 2 a ver sumen yo creo que todos sabemos sumar ¿no? ¿cuánto suma todo eso? 9 es divisible por 9 porque se puede dividir entre 9 a ver vayamos al siguiente vayamos al siguiente 3 más 4 más 2 ¿cuánto suma eso? 9 es divisible le voy a poner otro número a ver veamos el número 6 5 4 2 a ver perdón 4 3 es divisible entre 9 a ver chicos sumemos sumemos 6 más 5 más 4 más 3 ¿cuánto sume eso? ¿cuánto sume rápido? 18 18 18 18 ¿y 18 se puede dividir entre 9? sí 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 listo le voy a poner un último número a ver el número 5 6 1 a ver es divisible entre 9 sumemos perdón no 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 5 más 6 más 1 ¿cuánto suma? ¿cuánto suma? 12 12 12 12 no se puede dividir entre 9 pero ese número sí es divisible entre ¿entre qué número sí es divisible? entre 1 1 1 1 claro porque hemos dicho que la divisibilidad de 3 y de 9 es la misma la suma de sus cifras solamente la de 3 y la del 9 se suman las cifras tengan cuidado solamente la divisibilidad por 3 y por 9 se suman las cifras chicos ya no se olviden solamente la del 3 y la del 9 se suman las cifras bien y vayamos ahora a la última a la más fácil de todas una de las más fáciles es la del 5 ¿no? que termina en 0 y en 5 pero ahora vamos a ir a la más fácil de todas ¿cuándo un número es divisible por 10? cuando termina en 0 es el más fácil de todas ¿cuándo yo que un número es divisible por 10? cuando termina en 0 ¿no chicos? cuando termina en 0 todo número que termina en 0 es porque se puede dividir entre 10 esa es la más fácil por ejemplo 350 termina en 0 21.450 termina en 0 40 termina en 0 todo número que termina en 0 es divisible por 10 ¿no? esa es facilita esa es la más fácil de todas ¿no? cuando un número es divisible por 10 cuando termina en 0 muy bien chicos bien veo que han estado atentos ya sabemos entonces divisibilidad por 5 divisibilidad por 6 divisibilidad por 9 y por 10 vamos a ver algunos ejemplos más bien chicos vamos a ver algunos ejemplos más vamos a ver me van a decir el número 7 6 8 9 de 3 5 ¿es divisible por 5? sí porque termina en 5 el número 4 3 8 7 6 0 ¿es divisible por 5? sí porque termina en 0 cuando termina en 0 o en 5 ¿no? 0 o 5 es porque es divisible por 5 el número 2 3 9 7 6 4 ¿es divisible por 5? no 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 porque no termina en 5 no listo esta es la más fácil ahora divisibilidad por 6 a ver le voy a poner un número 3 7 4 2 6 1 a ver perdón a ver a ver 4 ya a ver el número 474 264 es divisible por 3 por 6 perdón por 6 es divisible por 6 a ver veamos para que sea divisible por 6 debe ser divisible por 2 y por 3 múltiplo de 2 o de 3 a ver empecemos el múltiplo de 2 4 ahora vamos a ver si el múltiplo de 3 sumemos 4 más 7 más 4 más 2 más 6 más 4 ¿cuánto suma todo eso? a ver 27 27 27 27 27 se puede dividir entre 3 sí no es necesario entonces sí es divisible por 3 por lo tanto este número es divisible por 6 entonces es divisible por 6 ¿listo? bien a ver el siguiente número 3 5 4 bien 6 a ver el número 3546 sí profesor ¿es divisible por 2? sí porque se tiene el par es divisible por 3 a ver vamos a ver sumemos 3 porque es más 4 más 6 ¿cuánto suma? 8 12 18 18 ¿se puede dividir entre 3? sí entonces este número también es divisible por 6 ¿listo? sí es divisible por 6 a ver el siguiente número 7 3 4 8 2 ¿será divisible por 6? a ver es divisible es divisible por 2 vamos a ver si es por 3 este sí es por 2 a ver sumemos no profesor no es a ver sumemos sumemos 10 14 22 10 14 22 24 ¿no es? 10 10 10 si es si es si es divisible por 6 si es divisible por 6 aló ¿cuál es de 3 el de 8? a ver si estoy en clase dígame ah es de mucho el de 8 bien ¿en qué clase? voy a hablar voy a hablar con el profesor sí 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 igualito me pasa a mí igualito me pasa a mí que a veces se va y tengo que estar mirando la pantalla a ver quién está afuera ya voy a conversar con el profesor ¿ya? sí allá ya 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 señora es masao ¿no? masao ¿no? ya pero me está hablando de masao ¿no? ya 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 listo a ver me disculpa un ratito ya vieron ¿no? cuando un número múltiplo de 6 cuando cumple los 2 ¿bien? vamos a ver uno más a ver 5 3 7 6 a ver a ver mejor con 4 ¿ya? para que no sea todo a ver el múltiplo de 2 sí porque termina en 4 el múltiplo de 3 vamos a ver 5 más 3 más 7 más 4 ¿cuánto suma? 15 19 19 ¿se puede dividir entre 3? no ¿no es cierto? entonces este número no es múltiplo de 6 no es divisible entre 6 ya entonces tiene que cumplir las dos reglas para que sea múltiplo de 6 bien vayamos a múltiplo de 9 antes que nos bane la hora bien vayamos a múltiplo de 9 vamos a ver ¿cuándo un número es múltiplo de 9? a ver ¿quién se acuerda? ¿cuándo un número es múltiplo de 9? ¿cuándo dije que era un número múltiplo de 9? a ver la misma de 3 la misma de 3 es decir la suma de las cifras debe ser múltiplo de 9 por ejemplo el número 5 7 5700 a ver 5787 a ver sumemos se suma acá se suma se suma la cifra 5 más 7 más 8 más 7 ¿cuánto da eso? 5 profesor 100 27 ¿se puede dividir entre 9? sí entonces el número 7 es divisible por 9 a ver otro número 2 0 3 4 0 ese número es divisible por 9 a ver sumemos sí profesor más 0 más 3 más 4 más 0 bien se suma 9 ¿9 se puede dividir entre 9? sí entonces divisible por 9 a ver otro número el número 8 1 7 6 5 ¿es divisible entre 9? a ver sumemos 8 más 1 más 7 más 6 más 5 no profesor 27 27 27 ¿se puede dividir entre 9? sí 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 pero ya hemos visto que hay no solamente divisible por 9 por ejemplo este número es divisible también por 5 porque termina en 5 hay que ver también si es divisible por otros números este número por ejemplo es divisible por 9 también es divisible entre 2 porque termina en 0 o par también es divisible entre 4 porque sus dos últimas cifras se puede dividir entre 4 también es divisible por 3 porque la suma de sus cifras se pueden dividir entre 3 entonces también por 10 profesor sí todos esos criterios nos ayudan a saber si un número se puede dividir por los números que estamos viendo y finalmente cuando un número es divisible por 10 cuando termina en 0 cuando termina en 0 0 el número 560 si es el número 8000 si es porque termina en 0 el número 4 9 7 6 8 0 si es porque termina en 0 listo 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 chicos ya estamos preparados para dar nuestra Socrative todos ingresen todos ingresen todos ingresando a Socrative bien todos vayan ingresando a Socrative vamos a ingresar ahorita ya tenía con su libro se pueden ayudar con su libro de área que tienen ahí ahí está lo mismo criterio que hemos visto en su libro de área está lo mismo bien ¿qué página profesor? ah página a ver página 96 ustedes deben seguirme chicos ustedes deben seguirme en su libro listo vamos a la a la prueba nos vamos todos a la prueba a ver listos vamos a empezar 3 2 1 empezamos empezamos ya está Nicole cuatro preguntas tranquilos lean bien su pregunta analicen bien ya está Ángeli ya está Abigail ya está Josué ya está Luciana a Nicole a ver vamos tranquilos lean bien su pregunta ya está una me la dice no bien ya está Isabel muy bien Ángeli muy bien Abigail contestaron bien la primera profesor a ver faltan varios no puedo entrar a ver si no puedes entrar vuelve a ingresar vuelve a ingresar cierra y vuelve a ingresar vuelve a copiar vuelve a digitar vuelve a digitar Socrative yo tenía el nombre vuelve a digitar Socrative a ver chicos apúrense ingresen socrative.com inicio y ahí ponen estudiante muy bien Ángeli la segunda muy bien Abigail muy bien Nicole Castillo a ver falta ingresar varios muy bien Luciana Castillo Luciana Campaña perdón muy bien Eliel Trillo muy bien todos hasta ahorita todos están muy bien muy bien Nicole Castillo se va por la cuarta ya va a terminar tranquilos a ver muy bien hasta ahorita todos están muy bien muy bien Ángeli muy bien Abigail le falta una muy bien la segunda muy bien Pedro están todos muy bien hasta ahorita muy bien chicos muy bien muy bien uy se equivocó en la última Abigail profesor muy bien Eliel 100% muy bien Eliel 100% profesor profesor sí dígame este cómo cómo era que yo sabía si un si un está en tu libro hijo en tu libro revista tu libro si no te acuerdas ya el tiempo va a pasar en tu libro muy bien Josías y Eliel 100% por eso les digo atendan la clase muy bien muy bien chicos a ver todavía no empieza Angelina Tejada no empieza Asher Fajardo no empieza Leonardo Jopla no empieza Misael Chapa a ver por favor emicie uy se equivocó Livia en la tercera a ver sigue hija sigue muy bien muy bien Camila muy bien Chiara todos van bien muy bien muy bien uy se equivocó Livia de nuevo se equivocó Lucianita en la última a ver en la última se están equivocando algunos todos también a ver todavía no empieza Leonardo apúrate hijo Misael muy bien 100% Pedro muy bien 100% Nicole Castillo muy bien Miguel Sega 100% muy bien muy bien muy bien hay varios que han sacado 100% a ver Misael apúrate Leonardo todavía no inicias ya falta poco profesor sí sí dime va va a dar un repaso sobre las preguntas sí rápido nomás terminen a ver muy bien muy bien ayer la segunda a ver Leonardo a ver le falta uno a Alejandro le falta uno a Angelina le faltan dos a Ayer le falta uno a Camila le falta uno a Chiara le falta uno a Josué le faltan tres a Leonardo y le falta uno a Misael a ver te apura te apura Leonardo Leonardo te apuras hijo uy se equivocó en la última Angelina profesor ya terminé ya muy bien muy bien falta falta uno Alejandro Cárdenas muy bien Angelis 100% falta uno Ayer Fajardo a ver Leonardo te faltan tres todavía hijo apúrate hijo falta uno a Misael ya voy a cerrar en un minuto cierro un minuto y cierro a ver muy bien en la todo muy bien en la última es donde más se han equivocado muy bien Leonardo la segunda en la última es donde más han tenido problemas vamos a ver por qué muy bien 100% Alejandro Cárdenas a ver ayer te falta uno le falta uno a Misael y le faltan dos a Leonardo apúrense hijo profesor dice 100% 30 segundos y cierro 30 segundos y cierro a ver Leonardo Ayer y Misael cierren ya a ver Leonardo apúrate que ya estoy por cerrar muy bien chicos hay varios 100% la mayoría sacamos 100% bien a ver muy bien 100% Misael muy bien Misael 100% también Ayer bien te falta una Leonardo listo voy a cerrar voy a cerrar a ver Leonardo marca la última muy bien Leonardo aprobaron bueno todos han aprobado bueno ahí Lidia no más que bueno hay que ver pero vamos a ver la prueba donde más se han equivocado mayormente ha sido la última pregunta bien poco pero la mayoría ha sacado 100% a ver veamos le voy a compartir la pantalla chicos para ver una retroalimentación especialmente con la última pregunta que es donde más se han equivocado a ver veamos a ver un número divisible por 9 si la suma de sus cifras es no las dos últimas cifras son 0 múltiplo de 9 no la última cifra es 0 múltiplo de 9 no la suma de sus cifras es múltiplo de 9 esa es la respuesta no la suma de sus cifras lo hemos visto no indicar si es verdadero o falso que el número 312 es múltiplo de 6 a ver termina en par si la suma de sus cifras es 3 más 1 4 más 12 si entonces verdadero la siguiente cuál de los siguientes números no es múltiplo de 5 uff es el más fácil creo ¿no? es bien fácil y a pesar de que está bien equivocado acá para yo saber si es múltiplo de 5 tengo que ver nomás la última cifra 0 5 ah 4 4 no es 0 ni 5 así que esa es la que no es múltiplo de 5 ¿ya? acá y en la última es donde más se han equivocado a ver cuál de los siguientes números es múltiplo de 9 ¿por qué se han equivocado ahí? si hay que sumar nomás no es tan fácil tampoco no es múltiplo de 9 acá no es múltiplo de 9 acá la suma es 2 más 4 más 3 9 vaya este es múltiplo de 9 porque la suma de sus cifras es 9 y acá 14 15 no es múltiplo de 9 porque no se puede dividir estaba fácil chicos estaba fácil repase ya de hoy o mañana le estoy mandando su tarea para que hagan y para que lo tengan para el día domingo ¿listo? la tarea va a ser para el día domingo nos vemos chicos cuídense lávense la mañana chao bendiciones chao chao bendiciones la tarea la tarea la tarea